Hola amigos, mi nombre es Ernesto Oliverio, bienvenido a una nueva lección de nuestro curso del árabe. En las lecciones anteriores habíamos aprendido a realizar lo que era el process command, o sea, crear los comandos a través de consola, y hecho las acciones veíamos que nos enviaban las notificaciones por correo electrónico. Ya hicimos los event listener, hemos aprendido a hacer los correos con clases mailable y correos de manera nativa, también hemos aprendido a realizar lo que son comandos, creación de comandos para ejecución por consola, y el día de hoy nos toca ver una clase que va a ser relativamente sencilla, que significa para subir esta tarea programada hacia nuestro servidor. Pues bien, de momento ya tenemos creado nuestro comando y sabemos que en consola se ejecuta simplemente con la palabra phpArtisanMailSubscribe. Ahora yo necesito ejecutar eso en una consola. Como voy a ejecutarlo en una consola, me voy a ubicar en un directorio que yo escoja, por ejemplo puede ser el disco C. En el disco C voy a crear una carpeta, le voy a poner este crombs. Más que todo porque en Windows, en Linux yo tengo algo llamado crontab y puedes ejecutar dichos cronbs, pero en Windows como no tengo el crontab yo tengo que hacerlo a través de las tareas programadas, por ende yo voy a utilizar unos .bat que es para trabajar en Windows. Me abro lo que es crombs y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner este file, new folder, perdón, file, cfile, open folder y voy a abrir lo que es crombs. Abro crombs, pongo seleccionar carpeta y ya tengo listo el espacio de trabajo. New file, guardamos este archivo y le vamos a poner de nombre este email subscription.bat. Guardamos y se creó nuestro .bat. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ver si todo funciona, ejecutamos un dir y ejecutamos un pausa. Guardamos, vamos a nuestro disco C, a nuestra email suscripción, le damos doble clic y vemos que ejecuta un dir de manera correcta. Pues bien, ahora necesitamos ejecutar este comando, podría ser sencillo si yo le hago simplemente antes del dir, vamos a pegar el php artisan, pero si yo ejecuto así me voy a encontrar con un pequeño error. Entonces ejecutamos y dice que php no lo reconoce, por lo tanto no reconoce a artisan ni mucho menos la ruta. Entonces esto significa que yo debo ingresar a la carpeta del arable. Pues voy a ver dónde está mi carpeta del arable, en disco C, laragon, www, curso arable, y aquí está mi carpeta. Pues bien, lo primero que voy a hacer en el cron que estoy haciendo es dirigirme a esa carpeta con el comando cd. Lo segundo que voy a hacer es, el php no lo está reconociendo tampoco, con el haberme ingresado a curso laravel ya reconocerá la palabra artisan, pero php no lo está reconociendo. ¿Por qué digo que reconocerá artisan? Porque en curso laravel está aquí el archivo artisan. Si yo lo ejecuto en el DOS veo que es simplemente este proyecto. Ahora, si yo quiero hacer este que ejecute el php, pues tengo dos opciones, o lo pongo como variable de entorno, o me voy al aragon, disco en bin, me voy a php, la versión de php que traje con la 5.6, y ejecutamos aquí nuestro proyecto. Control C, me voy a mi cron nuevamente, y voy a poner que en vez de php solito, ahora vaya así. Entonces eso significa que va a ejecutar el php del Aragon 5.6, y va a ejecutar la ruta. Si yo guardo y ejecuto nuevamente mi tarea, voy a presenciar ahora que va a tener un pequeño cambio. Ejecuto, veo que llama de manera correcta a mi funcionamiento, y ya no tengo que depender de estar metido en la consola del Aragon. Entonces ya veo que trabaja de manera correcta a través de un .bat. Entonces aquí ya quedaba dos opciones, o mandaba esto a una tarea programada, lo mandaba mediante crontap. Ahora, lo que vamos a hacer, el siguiente paso, sería este proceso de aquí, mandarlo a una tarea programada. Pues yo ahora necesitaría aquí en el crontap, esta palabra pausa, porque si no se va a levantar la pantalla y se va a quedar la pantalla negra, hasta que un usuario lo ejecute. Y la idea de esto es que esta tarea se ejecuta automáticamente sin trabajo de usuario. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sencillamente crear una tarea programada. Vamos a inicio, ponemos programador de tareas, y a lo que abrimos el programador de tareas, nos va a salir una pequeña pantalla, similar a esta de aquí, y procedemos a hacer lo siguiente. Estamos en las tareas, ponemos crear tarea. O crear tarea básica. Entonces, crear tarea básica, le ponemos que el nombre se va a llamar email. Suscripción. Email de suscripción. Ponemos una descripción que diga envía correos a los usuarios suscritos. Cuando se envíe un, cuando se publique, perdón, publique un libro. Entonces pongo siguiente. Digo que esta tarea la quiero ejecutar todos los días. Pongo siguiente. Aquí le digo que esta tarea la puedo, es cuando se, este, que se ejecuta diariamente. Este, aquí le puedo decir que se ejecute todos los días a la una de la tarde. Este, este no sería el objetivo porque quiero que se ejecute más tiempo. Ponemos atrás. Ponemos, este, a ver, semanalmente, mensualmente, una vez. A ver, diariamente. A ver, si yo pongo siguiente. Ya, a ver, vamos a traer mejor por tarea normal. Crear tarea. Aquí está mejor. Email. Suscripción. Aquí ejecuta el envío de emails. Y aquí vamos a decir que desencadenador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta tarea se ejecute diariamente. Que se repita, este, cada cinco minutos. Y una vez que se repite cada cinco minutos, simplemente, este, ponemos aceptar. Ya tengo que se ejecute cada cinco minutos. Ahora vamos a hacer qué acción va a ejecutar. Ponemos nuevo. Y llamaríamos aquí a nuestro punto bat. Está en el disco C. Lara, perdón, disco C. Crumps. Aquí encontramos email subscription. Lo selecciono. Pongo aceptar. Este, condicionales no va a llevar. Configuración tampoco va a llevar. Este, una vez que está hecho. Lo único que hacemos sería, este, simplemente, guardar. Ponemos aceptar. Y se guarda nuestra tarea. Donde la puedo ver, biblioteca programador de tareas. Aquí vengo algo que se llame emails. Entonces vamos a buscar nuestra tarea. Ahora tendrían Windows Office. Cosa para finalizar las tareas que ya están ejecutando. Vamos a buscar nuestra tarea. Por aquí tienen que estar. Estas son las tareas de Windows. Vamos a actualizar. Y aquí está. Email subscription. Este email subscription que lo tenemos aquí. Son las tareas ya programadas. Yo le puedo dar ejecutar para ver si está funcionando correctamente. Y veo que se levantó sin ningún problema. Entonces, eso sería cómo ubicar nuestra tarea en el Chrome Tag. O, en este caso, las tareas programadas de Windows. Y que se ejecuta cada intervalo de cinco minutos. Es decir, que cada cinco minutos. Y si yo publico un libro. Y él va a hacer cada cinco minutos. Las personas que se suscribieron a la categoría. Donde yo publiqué un libro. Entonces, les va a llegar una alerta de libro publicado. Eso sería todo por la lección de hoy. Ya nos quedan pendientes solamente tres clases. Una para graficar elementos en árabe. Hacer pequeñas gráficas. Una para middle words. Y otra exclusiva para subir un proyecto. Eso ha sido todo por la lección de hoy. Me despido. Un saludo. Eso ha sido todo por la lección de hoy.